Hola, ¿qué tal? Soy César Cepeda y el día de hoy voy a explicar la solución a los imanes de Karel, problema que apareció en el concurso de Omips en línea del 2023. Como en cualquier problema, el primer paso siempre es entender correctamente qué es lo que te están pidiendo. En este problema te dicen que el mundo de Karel inicia con imanes que están colocados en diferentes posiciones de una recta, como vemos aquí en la imagen. En el caso específico del mundo de Karel, lo que se te daba como entrada es el número de posición, no tanto los imanes, sino por ejemplo decir el primer imán está en la posición 3, el segundo imán está en la posición 10, el tercero en la 12, el cuarto en la 20, etc. Luego te decían que Karel podía encender los imanes y en el momento que encendía los imanes, cada imán se movía hacia el imán que tenía más cerca. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver que los imanes azules, el primer imán se mueve hacia el que tiene más cerca, el segundo imán, el que tiene más cerca sería el tercero. En el caso del tercero, por ejemplo, este de aquí, se mueve hacia el segundo porque es el imán que tiene más cerca. Luego siguen los que están marcados con una flecha verde, en donde cada imán se mueve hacia el que tiene más cerca. Y la pregunta era, ¿cuántos grupos de imanes quedan al final? Por ejemplo, en este caso, los imanes que tienen una flecha azul se juntan todos en un grupo y los imanes que tienen una flecha verde también se juntan en su propio grupo. Entonces, una vez visualizado esto, que conviene siempre hacer algún diagramita o algo para poderlo visualizar, podemos proceder a resolver el problema. Para resolver el problema, siempre se recomienda primero hacer observaciones del comportamiento del mismo. Antes de empezar a implementar, primero debes de observar cómo se comporta. Entonces, en este problema hay dos observaciones importantes. Una primera observación, que a lo mejor a algunas personas podría parecerles muy clara o muy obvia, pero es importante, es la de que el primer imán, en este caso el que está marcado con una flecha azul, siempre se va a mover hacia la derecha. Y la razón de esto es que, como el primer imán no tiene un imán a la izquierda, entonces, el imán que tiene más cerca siempre va a ser el que esté a la derecha. Y algo muy similar sucede con el último imán. El último imán siempre se mueve hacia la izquierda, porque igual no tiene imán hacia la derecha, entonces el más cercano, aunque esté lejísimos, es el imán que tiene hacia la derecha. Y bueno, esta observación, ¿qué conclusión útil nos da? Lo importante de cualquier observación siempre es sacar una conclusión útil. La observación que da es que los imanes siempre se van a juntar. Como el imán que está al inicio se mueve hacia la derecha, y el imán que está al final se mueve hacia la izquierda, entonces esos imanes siempre van a hacer sándwich, por decirlo así, a todos los que están en medio. Entonces, los imanes siempre se van a juntar. No va a suceder que haya dos imanes que se estén persiguiendo, por ejemplo, eternamente, sin nunca juntarse. Entonces, esta idea de que todo se hace sándwich por el primero y el último, es una primera observación importante en este problema. La segunda observación es que, así como el primero y el último hicieron sándwich a todos los de en medio, para contar diferentes grupos lo que nosotros queremos ver es como esos sándwiches separados. Y entonces, la observación dos es esta que dibujé con un circulito verde, bueno, un elipse verde y un elipse azul. Y es que, si hay un imán que va hacia la izquierda, en este caso el que está con la flecha azul, y su siguiente imán va hacia la derecha, entonces, aquí se va, en este pedazo se va a cortar y se van a formar un nuevo grupo, porque el imán de la flecha azul va a ser sándwich con los que venían hacia la derecha. Y ya, ahí se va a terminar, o sea, él va a ser como el pan del sándwich, y ahí va a terminar ese grupo. Y el siguiente, en este caso el de la flecha verde, es como si fuera el primero de su grupo, bueno, no es como es el primero de su grupo, él se va moviéndose a la derecha, y eventualmente va a encontrar un último imán, que sea el que haga sándwich con él. Entonces, ¿cuál es la conclusión útil de esta observación? Que para resolver el problema, lo que necesitamos encontrar son estas parejas de imágenes, de imanes, es decir, un imán que vaya a la izquierda, en este caso el de la flechita azul, seguido de un imán que vaya a la derecha, porque ese es el punto donde se crean nuevos grupos. Si tenemos varios imanes que van hacia la derecha, o varios que van hacia la izquierda, o imanes que van a la derecha seguidos que van hacia la izquierda, nada de eso crea un nuevo grupo. El único momento en que se crea un nuevo grupo, es cuando se tiene un imán a la izquierda, seguido de un imán que va hacia la derecha. Bueno, entonces ya habiendo hecho estas dos observaciones, estamos listos para resolver el problema, y pongo aquí una idea de implementación, es un pseudocódigo, por como se da la entrada del problema, si no lo conocen pueden verlo en OmegaOp, lo primero que tienes que hacer es obtener las distancias entre imanes. En mi solución, yo como lo hice fue que saque las diferencias, esta es una forma que uso para encontrar esa clase de requerimiento, y entonces lo que hago es que memorizo la fila de abajo, y luego se la vuelvo a restar a la fila de abajo, pero recorrido un lugar hacia la derecha, de modo que el 1 se le reste al 2, el 2 se le reste al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 6, y esto se puede hacer en una sola pasada recursiva, en el que primero recorras todo y te lo vayas aprendiendo, y luego de regreso lo vayas restando, y entonces lo que va a quedar en cada posición, en la posición 2 es la distancia entre el 1 y el 2, en la posición 3 va a ser la distancia entre el 2 y el 3, en la posición 4 entre el 3 y el 4, etc. Ya que tengas eso, bueno sabes que el primer imán siempre va a la derecha, en este caso yo digo marcalo con un 2, el último imán va hacia la izquierda a fuerzas, por la observación 1 que habíamos visto, marcalo con un 1, y luego para cada uno de los imanes, desde el segundo hasta el penúltimo, comparas y dices, bueno cuál era mi diferencia con el 1, por ejemplo para el caso del 2, su distancia con el 1 va a estar en la posición 2, y su distancia con el 3 va a estar en la posición 3, entonces se comparan esos dos números, el número de la posición 2 y el número de la posición 3, y si era mayor el del 2 quiere decir que se iba a ir a la izquierda, si era mayor el del 3 quiere decir que se iba a ir hacia la, perdón, si era menor el del 2 se iba a ir hacia la izquierda, si era menor el del 3 se iba a ir hacia la derecha, en caso de que fueran iguales según el texto del problema, se iba a ir hacia la izquierda, entonces dependiendo de cuál de los dos sea mayor o menor, para cada uno lo vamos marcando con 1 o con un 2, y finalmente estas marcas mi solución las hacía utilizando la segunda fila, y entonces estas marcas simplemente hay que contar cuando haya un 2 que venía inmediatamente de un 1, en el caso de mi solución yo como lo hice fue que ya que tenía los 1 y los 12, a todos les quité 1 y simplemente buscaba cuando había un zumbador que estaba junto de un espacio, el número de esos que te encuentres, o sea de 2 es junto de un 1, o si le quitaste un zumbador de 1 es junto de un espacio, ese es el número de grupos distintos que se forman, más 1, porque el primer zumbador siempre, digo el primer imán siempre junta un grupo, y ese es el resultado, si quieres ver el código de la solución oficial, puedes ver el documento PDF de la solución, para que puedas ejecutarlo en el Karel.js, y ver más claramente cómo funciona, espero que te haya servido, muchas gracias, y sigue aprendiendo Karel, y aprendiendo técnicas de programación competitiva, hasta luego.